10 mil pesos de puras colchas, también sacamos el costo casi de 90 mil pesos de regalos, un aproximado de 250 mil pesos Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están familia? Bienvenidos a un nuevo video, aquí me acompaña mi purechita, ¿cómo estás amor? Muy bien, buenos días, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, pues en esta ocasión nuevamente estamos en la casa de mis papás Así es, como ven, atrás de nosotros está el troje antiguo, ¿verdad? Muy lindo, muy bonito, bonito panorama que tenemos acá atrás para hablar un poquito sobre un tema que nos han preguntado mucho, mucho tiempo que hemos grabado bodas y así nos han como preguntado y tenido esa duda a ustedes de los costos que puede tener una boda purechita y la verdad que como en todo, pues pueden variar muchísimo, muchísimo pueden variar por muchos aspectos pero más o menos les vamos a dar una idea de lo que puede costar una boda entonces quédense, no se separen porque pues ya estuvimos preguntando a tu familia, de hecho anoche estuvimos preguntándoles, estuvimos viendo algunos costos y apuntamos, hicimos como un acordeón para que no se nos olvide sí, porque sí son muchas, muchas cosas, muchos aspectos y bueno, una boda conlleva desde mucho tiempo atrás pero ahorita nada más vamos a poner como lo que es la boda en la iglesia ajá, la boda en la iglesia y este, dos días antes por ejemplo o un día antes de la boda más bien un día antes de la boda un día antes de la boda porque no estamos tomando en cuenta la boda civil ni los panes de los panes que los padrinos que los perdones sí, sí, sí sino nada más la boda a la iglesia entonces, pues comencemos y como ustedes han visto a lo largo de todas las grabaciones que hemos hecho de bodas pues cada lugar en específico es muy diferente son diferentes costos una familia puede meter tres grupos de música algunos un grupo de música entonces pues vamos a tratar de dar un aproximado para que se den una idea entonces, por ejemplo, aquí en este pueblo un día antes de la boda se va a lo que es la leña y el nurite corte de nurite entonces, más o menos en ese día se llevan un desayuno al cerro al cerro un desayuno al cerro pero ellos mismos ajá, entre ellos mismos entre ellos mismos entonces, cuando regresan también la familia los espera la familia del novio en este caso ajá, ya con comida los espera con comida porque vienen del cerro todos hambriados y luego tienen que venir a hacer como los juegos ajá los juegos como prematrimoniales les digo yo ajá pero los juegos pues este tradicionales que hacen aquí en una boda como cortar la leña la leña el novio que para que vea que sí va a poder llevar la leña en la casa entonces, más o menos un gasto aproximado de ese desayuno tanto en la mañana como en la comida a recibirlos me han dicho que aproximadamente unos seis mil pesos entonces, ustedes ya van sacando la cuenta poco a poco entonces, aquí se las vamos a dar al último, ¿no? eso es un día antes pero también en la noche, ¿qué hacen? llevan el vestido de la novia con el luritén y en la casa de la novia pues esperan con atole, pozole, tostadas ajá con eso sí, muchas cosas entonces, lo que le estamos dando el costo es de todos los que involucran en la boda porque es familia de la novia familia de los padrinos de velación y familia del novio entonces, un aproximado también de la cena de ese día porque la familia de la novia tiene que ir a llevar el el vestido el vestido, ¿no? no, al revés la familia del novio va a llevar el vestido de la familia de la novia ajá, y los de la novia reciben el vestido entonces, allá tienen que recibirnos con comida y más o menos esa cena entre atoles y todo lo que se hace posiblemente unos tres mil pesos, más o menos, ¿no? sí y ahora sí, vamos el mero día de la boda y como ustedes saben cada familia hace su desayuno para cada familia de ellos por ejemplo la familia del novio hace desayuno para su familia la familia de la novia hace el desayuno para la familia de ellos y los padrinos al igual para que al momento de que ya salgan pues ya estén desayunaditos como ustedes saben por aquí hay mucha unión entre familias y eso lo hacen para cuando por ejemplo van a ayudar la familia del novio al que se va a casar pues para que después le regresen el favor algún día, ¿no? ajá entonces sacamos más o menos el costo de lo que podría ser el desayuno por cada familia y más o menos nos están diciendo que son varios kilos que compran de menudo como 60 como 60 kilos de menudo y que están a tanto precio y sacamos un costo como de 8 mil pesos por cada familia de lo que puede costar entre el menudo, la bebida, o sea para tomar los refrescos podría ser para solamente el desayuno entonces ya pudieran sacar 8 mil pesos la familia del novio la 8 mil pesos la familia de la novia y así del padrino entonces después claro vienen muchas cosas que abarcan la boda y quizás se nos pasen también algunas porque en una en un pueblo puede ser de una manera y en otro pueblo de otra o le pueden incluir otra cosa como les decía puede ser que traigan un grupo de fuera o puede que traigan un grupo local entonces todo depende por ejemplo para los gastos este para lo que son la fiesta o la ceremonia también puede ser ocupan normalmente un escenario y un grupo local es como lo más quizás barato que podría ser eso creo no sé si pero creo que cuando traen un grupo de afuera pues obviamente tiene su costo sí ahorita les pongo una idea de cuánto más o menos nos dijeron una vez que costaba un grupo de afuera aparte de lo que es el escenario y grupo si es algo local pues podría ser entre el escenario y el grupo como unos 28 mil pesos de lo que es eso pero aparte tiene que ser una banda una banda una banda pero por ejemplo una boda cristiana creo que dura nada más dos días ajá pero en un evento católico duran tres días tres días en una boda católica tres días entonces va a costar más un aproximado de una banda de tres días pueden ser 50 mil pesos porque creo que están prácticamente todo el día están todo el día desde la mañana pues hasta que se acabe el evento entonces ustedes pónganle unos 15 mil por día o 20 mil pesos por día de una banda porque es mucho son muchos integrantes sí entonces más o menos ya se van dando una idea la otra puede ser el pastel como para cuántas personas es un evento más o menos como unas 300 300 normalmente unas 300 sí porque cada padrino lleva a su familia sí entonces aparte las familias de los novios pues también se hace mucho y muchos invitados más también la comida por ejemplo de la casa de la novia también para tantas personas pues más o menos sacamos el costo como de 6 mil pesos nada más en lo que es la comida de la novia lo que da la novia porque en la casa de la novia no más ofrecemos la pura comida porque ellos pues prácticamente reciben poco regalo lo que es en la casa de la novia porque el resto da lo que son los novios vamos a dejar un lado aquí el escenario de esa fiesta porque a veces ponen escenario también ahí con un grupo o a veces también en la casa del padrino ponen un escenario con un grupo a veces sí a veces no ya depende los que quieran hacerlo porque pues prácticamente como se emociona no hay tanta emoción todos ponen escenario sí entonces imagínense eso es lo que pasa por acá en la casa del padrino normalmente dan a tole pero también pueden dar comida entonces uno diría bueno pues también el pan puede costar barato pero también dan a las personas para llevar para que se coman ahí para que lleven a veces dan como tres panes y son mucha gente mucha gente entonces también suelen comprar muchos chundes llenos de panes entonces también sacan el costo como de seis mil pesos aproximadamente de eso de lo que es lo que ofrece el padrino aparte también ahora sí en la comida del novio pues ya habíamos hablado de lo que es el escenario no el escenario ya habíamos hablado de eso y pues la comida del novio también otros seis mil pesos por ejemplo y yo pienso que a veces me quedo corto es muy corto lo que lo que estamos dando porque pues prácticamente ahora sí que se podría decir que el novio en la casa del novio es donde se está dando todo el platillo fuerte todo para todos los invitados ahora sí desde la casa de la novia y los invitados de la casa del padrino todos se juntan ya en un solo lugar entonces pues ahora sí que ellos tienen que alimentar a todos los que lleguen por ejemplo no estamos sacando el costo de los cohetes porque desde días anteriores ya están con docenas de cohetes y cohetes eso sí no preguntamos no pero pues lleva a su costo también porque son cohetes, albillas nada más así más o menos va como cuánto cuesta la docena de cohetes es que como va subiendo los precios sí dice que va subiendo los precios entonces pero más o menos aproximado nada más bueno mientras nos consigue los precios de los cohetes vamos a decir los precios del vestido pues ustedes ya saben puede ser un vestido de 9 mil pesos o puede ser un vestido de 15 mil pesos porque normalmente a ellas les gusta pues vestirse de blanco para casarse entonces es normal como muchos o muchas ya saben que cuesta igualmente el traje del novio pues ya saben ustedes ¿no? también puede costar de 6 mil a 10 mil pesos ya depende ¿no? y depende de eso pero le vamos sumando sumando una cosa y otra y pues se va incrementando todo ¿verdad? todo y si quieren hacer una boda así purépecha pues de esa manera aunque uno la quiera hacer sencilla pues sí se pueden bajar los costos pues pues se pueden bajar pero pues yo siento que más o menos vienes gastando igual porque pues tienes que hacer invitación o sea tu familia por ejemplo cuando nosotros nos casamos a mí mucha gente me reprochó que yo no les había invitado pero eran tíos que no estaban habitando aquí en el pueblo y no se les había invitado pero a mi mamá sí recibió reproches que no había invitado que su hija se había casado y no fue completamente nuestra boda pues como tradicional no fue como muy tradicional con todo el escenario la banda porque no hubo banda tampoco no hubo banda este muchas cosas pues ya les hemos platicado ¿no? de que un poquito pues ahora sí que pues yo no estaba en la posibilidad como de decir ah sabes que vamos a hacer un gasto bien fuerte ajá yo no trabajaba así en un lugar así que digamos ah pues ganaba muy bien o no sé y pero de todos modos recibí pues apoyo pues de mi familia de su familia para poder llevar a cabo lo que es pues lo del pastel lo de la comida especialmente acá se puso padrino de pastel mi hermano Salvador y mis papás nos apoyaron con la comida y aparte no hubo que comida con el padrino no hubo comida con el novio porque nada más era una sola fiesta aquí en la casa con mi papá sí se ahorró muchísimo en ese aspecto aquí es como si yo fuera el novio ajá porque yo di la comida fuerte ay que bonito que bonito pero bueno viene otro gasto muy importante bueno antes de ese gasto vamos a decir lo lo otro los muebles por ejemplo el local pues normalmente los tablones los tablones el local normalmente lo hacen en la calle entonces no hay tanto problema de costos pero los muebles sí pueden ser unos 1800 pesos por los tablones de no sé cuántos juegos no sé cuántos juegos son pero varios juegos 10 juegos de los grandotes o 13 juegos o hay piezas que es muchísimo más juegos de tablones con sus sillas y entonces el otro gasto que queríamos decirle tiene que comprar para dar los regalos panes también pan porque uno viene a dar un regalo y recibe pan en agradecimiento entonces entre tantos chundes que se juntan o que se compran de pan pues también nos sacaron la cuenta como 9 mil pesos aproximadamente y es que hay compran desde el pan más chiquito hasta el pan más grande porque si las familiares muy cercanos por ejemplo de la novia dan como un refrigerador o algo recibe el pan chiquito la la medianita y la rosqueta grande si ahora creo que también de los gastos más fuertes que se hacen entre todos a las familias juntando las familias de todos estamos englobando todos los lo que gasta la familia del patrino lo que gasta la familia de la novia lo que gasta la familia del novio y los regalos por ejemplo los regalos en la boda cristiana se dan los regalos en el mero día de la boda si el mero día y en la católica en este pueblo en especial porque en otro pueblo varía se dan un día después un día después también ellos hacen fiesta por eso también aquí por ejemplo se incluiría también aparte de los regalos lo que es el vino y la cerveza aquí nosotros no incluimos eso pero eso en una boda católica son los tres días entonces es también mucho dinero no sabemos los costos de eso no porque pues ahí empiezan a tomar lo que es desde el día bueno los que van a la leña y aluitan pues toman y el día que llevan el vestido pues en la noche también toda la boda del sábado toman el domingo toman entonces creo que el lunes van al recalentado todavía no sé o sea le podemos poner 10 mil pesos así como bajito no sé podría ser por la bebida de todo todo el evento todas las personas aquí lo lo único y lo y lo bonito pues que se podría decir es que mucha gente ayuda en las bebidas dona regalas entonces se podría decir que los que llevan su cartoncito pues ya son los que reparten y así va la gente donando cosas aquí por ejemplo nos donan refrescos o así pero bueno no deja de ser gastos para pero para otras familias se distribuyen si se apoyan pues pero al final de cuentas uno ve quién está haciendo todo eso y cuando ellos tienen un evento pues se les agradece de la misma manera entonces por ejemplo regalos puede ser que traigan un refrigerador pues ya son como unos diez mil pesos bajito una estufa siete mil pesos o seis mil como ustedes quieran una recámara completa unos otros nueve mil pesos pónganle puede ser que sea más puede ser menos depende de la calidad que el ropero también otros seis mil pesos que era lavadora entonces otros cuatro mil entonces más o menos juntando todo eso y aparte hay hay personas que traen edredones como dos doscientos doscientos por por docena y agua y cuántas utilizan docenas son muchas son muchísimos que compran a aquí metemos un poquito lo de los cohetes que son 200 pesos por docena y yo he visto que desde días antes ya están tornando días antes están por ejemplo el día que matan pues la red la red la red de estronadera de cohetes entonces pues ajá ajá la salvia que le dicen entonces seis docenas dijo seis más aparte de esos pues como mil doscientos más otros mil quinientos mil ochocientos de cohetes entonces acá lo que les decíamos de lo que es la los regalos pues ya vamos sacando cuentas es y yo pienso que a los que decía también que familias llevan edredones o colchas y esas se juntan como hasta 20 no sí muchísimo entonces póngale que cuesten a quinientos pesos cada una ahora cinco pros pues diez son como unos diez mil pesos de puras colchas entonces ya así es a lo que la licuadora microondas tostador hasta el metate hasta el metate molcajete cazuelas aluminios de los grandes para para hacer pozole tinas tinajas de las grandotas chiquihuites rebozos que regalan en agradecimiento o sea es un montón de viene y va también y entonces también sacamos el costo casi de noventa mil pesos de regalos de puros regalos entre todas las familias entonces ya más o menos nos damos una idea de lo que puede constar una boda purépecha y entonces esto puede variar puede ser lo doble también por los que les decíamos que hay veces que hay hasta tres grupos a lo que les iba a decir un ratito más es lo que me dijeron en alante pacua por ejemplo trajeron un grupo de de fuera creo que a un grupo que había tocado con con yoad sebastián así me dijeron entonces ya como que eran más afamadillos y esos pues ya tienen su costo y si me dijeron como nueventa mil pesos nada más del grupo entonces pues ya para que se dé una idea de todo lo que también se puede aumentar por acá sí y bueno a veces ustedes dirán pues porque muchas veces dicen oye y en qué trabajan o por qué muchas veces reciben apoyo pues de familiares de eeuu este pues que les va bien hoy o que los papás son de allá entonces pues acá pues porque por años han habitado allá tienen sus ahorros muchas familias por eso pueden hacer una fiesta más en grande igual en el mismo pueblo hay gente que va y cuando se enteran que hay una boda y si saben que tienen un hijo y está juntado o se va a casar van tocan la puerta de donde va a haber boda y dicen podemos apoyar por ejemplo con ocho mil pesos con tanto pero cuando mi hijo se casa y ustedes me pueden apoyar igual ese día entonces es como si la gente mismo apoyara y después uno mismo tiene que hacer lo mismo así es entonces pues maneras pues de que una boda se pueda organizar bien nosotros les hemos dado ahorita unas cantidades que ustedes pueden sacar las cuentas y e ir sacándolas pero más o menos sacamos un aproximado un aproximado de doscientos cincuenta mil pesos en lo que son esos dos o tres días de fiesta claro ahí no metimos lo de las las bebidas de las cervezas o el vino y muchas cosas que y pues más detallitos que se van haciendo no se van haciendo falta no pues que que hizo falta esto a por los que van a decorar por ejemplo el salón o la casa una mesita decorada tampoco nos hemos metido las lonas y lo más importante que cuando los padrinos deciden llevar a los ahijados a su casa ellos también tienen que aportar muchos regalos para volver a regresarlos ese es otro gasto lo que ellos hicieron aparte de pues de lo que ya han regalado lo que también apoyaron en comida pero bueno pues es para que se den una idea en general de lo que puede costar esperemos que les haya gustado este video esta plática que haya sido amena y que pues ya saben en el canal hermanditos ustedes pueden encontrar muchas cosas y igualmente el de mi purechita y pues ya saben y recuerden si ustedes van a organizar una boda no significa que vayan a hacer todo mi todo igual háganlo como ustedes vean que su presupuesto les alcance pero que sea algo agradable para su ser querido para su hijo para su hija pero que ese sueño esa realidad que ellos tenían se les cumpla y pues que más les puedo decir nosotros hemos terminado este video estamos contentos en compartir estos que nos habían preguntado mucho cuánto costaba aquí está igualmente no se presionen y piensen que ah es una competencia y tenemos que hacer lo mejor que lo otro o sea lo importante es que pues se la pasen bien ahí no disfruten y pues bueno que todo salga bonito así es nos estamos viendo en el próximo video nos vemos desde Agüira en Michoacán México Pueblos Purépechas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!